La bolilla del campillo La bolilla del campillo La bolilla del campillo La bolilla del campillo Y en todo el mismo suelo, que hay que ver que guapa es, parece un ángel del cielo, que se ha salido del Belén. Y en todo el mismo suelo, que se ha salido del Belén, parece un ángel del cielo, que se ha salido del Belén. Y en todo el mismo suelo, con muchísimo talento, un abrazo a la familia, que han venido aquí a este encuentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!